Y en otros temas, la concesionaria vial del Pacífico anunció el cierre de la vía Amagá-Bolombolo para facilitar la construcción de la nueva carretera que permitirá reducir los problemas que generan en esta zona los frecuentes deslizamientos y caída de rocas. El cierre se aplica a partir del cañón de Sinifaná en una extensión de 6 kilómetros e irá de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, con excepción de los sábados, domingos y festivos. Tampoco habrá cierre desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero de 2019. La restricción en la circulación que acaba de empezar irá hasta el 28 de marzo de 2019. Como vías alternas están Camilo C. Venecia-Bolombolo, Medellín-La Pintada-Bolombolo, Medellín-Santa Fe de Antioquia-Bolombolo.